Bienvenidos a Mejor Cada Día. Muchas personas recurren a ciertos productos Milagro para solucionar sus problemas de colesterol, cuando realmente lo que necesitan es cambiar su alimentación y su estilo de vida. Los productos Milagro pueden ayudar, pero desde luego son ineficaces si mantenemos una dieta equivocada y un estilo de vida sedentario. Para hablarnos de los alimentos anticolesterol, contamos en el programa con la presencia de Hilario Chiné, profesor de nutrición. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Bueno, pues la grasa que se origina en las arterias, que entonces entapona las arterias, no deja circular bastante bien la sangre. El colesterol creo que es que la sangre se hace espesa, se coagula y no deja pasar bien por las venas y claro, te dan, es malo. También hay que contrastar el colesterol con los triglicéridos y es una cosa que te tienes que cuidar muy mucho. Es una grasa que se pone dentro de las venas o de las arterias. Bueno, a mi entender lo poquito que sé es cuando la sangre está muy espesa debido a las grasas de la alimentación. No sabría explicarle muy bien al colesterol porque es malo, porque al entapanarnos las arterias el corazón no bombea bien. Usted puede dar un infarto, te puede dar un coágulo en cualquier sitio y taponar las venas. Primero sube la tensión arterial y después el número de pulsaciones. Precisamente esto, que al tener el colesterol en la sangre tienes peligro de que se haga un trombo y con eso ya sabes lo que pasa, mal. Aquello como es el marisco, el cerdo, las grasas muy requemadas, todos esos artículos. Las gambas y eso son malas para el colesterol. Yo creo que debemos de comer mucha fruta, mucha verdura, cosas así que te aligeren todo lo que es el organismo. En general que tiene grasas, carne, huevos, pero todo depende de las cantidades. Pues yo creo que todos los derivados del cerdo, sobre todo los salchichones, morcillas, todas estas cosas son las que más tienen. Bueno, pues es el pescado, son las carnes torradas, sin grasas y todos esos alimentos básicos. Concretamente tampoco te puedo decir cuál es el peor o cuál es mejor o simplemente yo creo que una persona tiene que cuidarse y procurar no comer grasas. No comer embutidos, comer cosas que sean más suaves. En general comida casera bien preparada, bien preparada solo con el aceite de oliva y el resto si se puede a la barbacoa sin aceite y sin grasas, sin manteca, sin nada, mejor. Bueno, alimentos naturales, pues el pescado azul, que tiene omega 3, frutos secos también, como he dicho antes. Y después de conocer qué opinan ustedes en la calle, pasamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Hilario Chiné, profesor de nutrición. Muchas gracias, un placer de estar con vosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a hablar sobre el colesterol. ¿Cómo podemos entender que exista colesterol bueno y colesterol malo? Sí, suena así un poco extraño, ¿verdad? O es bueno o es malo. Pues no. En este caso hay de los dos. El colesterol es una sustancia que hay en nuestro organismo y que tiene sus funciones, pero el problema está que existe un tipo de colesterol que es constructivo y construye y forma parte de ciertas partes de nuestro cuerpo y otro que se engancha, se pega, altera el organismo, que es el que le llamamos el malo. Tiene que haber de los dos y tienen su función los dos. El problema es que cuando aumenta el malo produce unos efectos bastante problemáticos y casi, casi diríamos que hoy en día es una de las causas más importantes de enfermedad y de muerte. ¿Y qué hace el colesterol bueno en nuestro organismo? Una buena pregunta. El colesterol bueno forma parte de diferentes membranas de nuestras células. Es también muy importante también para fabricar hormonas, dar al sistema reproductivo. Funciona en nuestro cuerpo. Hay millones de reacciones químicas y de sustancias que van construyendo, reparando, equilibrando el organismo y sin el colesterol no podríamos vivir. O sea, tiene importancia y hay que cuidarlo. Hay que cuidar tanto que tengamos del bueno como que no tengamos demasiado del malo. Que la gente solo se preocupa por quitar el malo, pero también hay que fomentar el bueno. ¿Y qué es la hipercolesterolemia? Muy bien. ¿Y qué problemas tiene sobre nuestra salud? Pues es el exceso de colesterol. Hiper, de mucho. Colesterolemia. Pues de colesterol hemia en la sangre. Es decir, cuando hay un exceso de colesterol en nuestra sangre, el problema que hay es que se, digamos, como la cal en las tuberías de agua, pues empieza a acumularse en nuestras arterias, que son las tuberías por donde pasa la sangre. Ese colesterol no solamente se pega. El colesterol normalmente circula las grasas en la sangre. Como la sangre es en porcentaje de agua muy alto, las grasas tienen dificultad para estabilizarse. Entonces, van forradas de una proteína y circula por el centro. Circula por lo que sería la luz de la tubería. Cuando el colesterol, hay un exceso de colesterol, entonces su tendencia es a irse hacia los lados y pegarse. Pegarse en las paredes, las inflama, provoca una especie de duricia. El colesterol queda como calcificado, como endurecido. Y claro, a la larga, las arterias se vuelven más rígidas. Y eso perjudica la tensión arterial, facilita derramas circulatorios. Y claro, cuando ese colesterol llegara, de vez en cuando salta un trocito, digamos que se desincrusta y va un trocito por el torrente sanguíneo, por la circulación de la sangre, llega a un lugar donde la arteria, el paso, es más pequeño que el trombo o el coágulo y lo obstruye. Automáticamente, en ese lugar no va a llegar sangre. Y las células de allí van a morir en cuestión de unas horas. Por lo tanto, es un problema grave, porque si te ocurre en el dedo del pie, pues bueno, te quedas con el dedo del pie fastidiado, pero si ocurre en el cerebro, pues puede producir problemas importantes. Si ocurre en el corazón, pues el infarto de miocardio. Si ocurre en una arteria importante, pues puede producir un tromboembolismo. En fin, hay un sinfín de enfermedades que, por desgracia, pues son demasiado frecuentes en nuestra sociedad. Oímos mucho hablar de colesterol, pero quizás no tenemos conciencia de lo importante que es, ¿no? Claro, y que además no es tan necesario tener tanto colesterol. Tenemos enfermedades que son inevitables, por lo que fuera, pero hay enfermedades que son perfectamente evitables. Y estas son las que hay que incidir, porque, bueno, que uno tenga un defecto de nacimiento que le haga sufrir una serie de efectos o de problemas, pues es lamentable, pero ahí está. Es algo heredado. Pero que sea algo que no deberíamos tener, da bastante enfado a la profesión médica, ¿no? Hay gente que habla de que tiene el colesterol alto por genética. ¿Esto es así? Esta es una buena pregunta. Es cierto, es cierto. Heredamos a veces defectos de funcionamiento de nuestro cuerpo y como nuestro cuerpo fabrica colesterol, es decir, no solamente lo comemos. Hay personas que comen, llevan una buena dieta, pero su cuerpo le fabrica mucho colesterol, indirectamente asociado también a trastornos hormonales, a estrés y también a que ya son así, es decir, que de genética son así. Y es muy recomendable a esas personas que ya de familia tienen esa tendencia que deben controlarlo y deben acudir a su médico y deben tener los controles adecuados. Pero mucho cuidado, porque no solo heredamos los genes, a veces también heredamos las costumbres. Hay personas que tienen las mismas enfermedades que sus predecesores o antecesores, porque también siguen las mismas pautas de estilo de vida, de alimentación, de falta de ejercicio, del tipo de comida, de la forma en que comen. Claro, todo eso también se hereda. Y si una persona hereda comer mal, pues también puede heredar el colesterol, aunque genéticamente quizá no le hubiera hecho falta. ¿Afecta el colesterol a todos por igual? Esta es una muy buena pregunta. Mira, comiendo la misma cantidad de colesterol, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, produce, a partir de cierta cantidad de colesterol, podemos poner a partir de 250, estaríamos hablando de que se produce, pues hay un 15% de mortandad por enfermedad cardiovascular, o por infartos de miocardio, etc. Pero si la misma cantidad de colesterol, digo la misma cantidad, comiendo la misma cantidad de colesterol, lo trasladamos a los países mediterráneos, tienen una tercera parte. Es decir, los nórdicos tienen el triple de muertes por problemas de colesterol. Y tú dirás, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por el clima? No, no es por el clima. Es porque los nórdicos comen una cantidad muy inferior de hortalizas, de frutas. En cambio, en el Mediterráneo, en la dieta mediterránea, tiene incorporada diferentes alimentos, pues como el tomate, el aceite de oliva, el ajo, etc., que llevan sustancias antioxidantes. Y ahora vamos a hacer un pequeño énfasis aquí. Es decir, la conclusión es que para que el colesterol se me quede enganchado en las arterias y las obstruya como la cal en las tuberías de agua, resulta que comiendo el mismo colesterol, en uno se pega y en otro no, porque la diferencia está en comer también antioxidantes. Para que el colesterol se quede pegado en las arterias, necesita oxidarse. Si una persona en su dieta come frutas, hortalizas, etc., etc., que llevan antioxidantes, se pega menos. Yo le quería preguntar, ¿la alimentación influye, no? Por lo que ha dicho de los nórdicos y respecto, por ejemplo, a la gente del Mediterráneo, la alimentación influye. No solamente el alimento que lleva colesterol y que hay que comer menos. Por ejemplo, el huevo lleva mucho colesterol. Pero comiendo la misma cantidad de huevos, si a la vez tomas ensaladas, frutas y muchas hortalizas, eso lleva antioxidantes que el mismo colesterol hace que le impida pegarse a la misma cantidad que al que en el otro sí le produciría más enfermedad. Así que es un truco para contrarrestar un poquito. ¿Qué productos son los que nos producen colesterol? Esta es una pregunta muy importante. El colesterol no se encuentra en los productos vegetales. Ya nos da una pista. Pero, además, el colesterol se encuentra en unas cantidades peligrosas, importantes, en la comida actual. Es decir, los derivados de origen animal antes se utilizaban también. La población no ha sido 100% vegetariana. Había gente que consumía huevos, leche, pescado. Pero ahora, esos alimentos de origen animal, que llevan colesterol, pescado, menos, porque el pescado lleva una grasa, sobre todo el pescado azul, el pescado graso, lleva una grasa beneficiosa en ese aspecto. Pero lo que sería la carne, butidos, y lo que sería el huevo y los lácteos, llevan un porcentaje de colesterol importante que, si se comen las cantidades actuales, nos perjudica mucho más que antes que no se comían tanta cantidad. Es lo que hemos dicho siempre. ¿Qué dosis tomábamos de carne o de butidos? Antes se tomaba una cantidad muy pequeña. Decíamos que era por la miseria, ¿no? Pero quizá la miseria hasta nos ha sido beneficiosa en ese aspecto. Pero, ¿qué ocurre ahora? Precisamente por esa abundancia ficticia que creemos que hay que comer en forma abundante, comemos alimentos animales, pero en cantidades exageradas. Y el colesterol se dispara. Y una pregunta que seguro que se hacen muchos espectadores es ¿cuántos huevos podemos comer a la semana? Bueno, un huevo lleva una cantidad de colesterol brutal. Entonces, uno o dos a la semana como mucho es más que suficiente. Es diferente que lo comamos sin la yema. Es decir, la clara no. La clara es proteína pura y una proteína de muy buena calidad. Entonces, si fuera solamente la clara, no es lo mismo que la yema, que sí es el lugar donde está concentrado el colesterol. Vale, lo apuntamos. Que a veces nos pasamos consumiendo a la semana. ¿Qué alimentos pueden ayudarnos a disminuir el colesterol y cuáles nos ayudan a subir el colesterol bueno? Eso es muy importante. Hemos dicho que existe un colesterol bueno y un colesterol malo. Pues al igual hay alimentos que suben o bajan uno de los dos colesteroles. La clave es conseguir un alimento que te baja el colesterol malo y que te sube el colesterol bueno. Porque entonces consigue un equilibrio importante. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues existen alimentos que yo los denomino alimentos anti-grasa, que son el aceite de oliva, el aguacate, las semillas de lino. Todos estos alimentos tienen un efecto, siendo grasos, es curioso que siendo grasos tienen un efecto anti-colesterol. Es el milagro anti-grasa. Porque siendo grasa te elimina las grasas malas, pero a la vez aumenta el colesterol bueno, lo cual es ideal. Hay que consumir alimentos que vayan en estas dos direcciones. Mucha gente simplemente se limita a tomar cosas para bajar el colesterol malo. Pero el colesterol bueno también lo tienen bajo. Y eso tampoco es... O sea, no es saludable. Hay que aumentar un poquito el colesterol bueno y disminuir el colesterol malo. Entonces, el aceite de oliva, el aguacate, las semillas de lino, todo eso, el sésamo, son alimentos muy interesantes en ese aspecto y muy recomendables. ¿Y de qué manera nos ayuda la avena integral? Bien, el colesterol tiene además un comportamiento muy curioso. Y es que cuando lo eliminamos de la sangre, va a parar a las heces y de ahí se expulsa hacia el exterior. Pero el cuerpo, que es un, digamos, un gran reciclador, nuestro intestino lo que hace es lo vuelve a absorber cuando va a parar allí. Claro, si una persona utiliza algún tipo de sustancia que lo mantiene en el intestino, entonces se elimina. Esa sustancia es la fibra. Entonces, hay alimentos, pues como el lino, es una fibra muy interesante, alimentos ricos en fibra, pues las hortalizas, las frutas, la avena, la avena es un alimento muy bueno, la cebada, etcétera, que esa fibra es una fibra no solamente para ayudar a ir al baño, sino que es una esponja del colesterol. Sobre todo las fibras solubles, que no son tan irritantes, la avena es un alimento muy bueno para eso, entonces secuestra el colesterol en el intestino y la expulsa hacia el exterior, lo cual es importante para eliminar ese colesterol, esos alimentos. ¿Y cómo podemos consumir la avena para que nos sea más apetecible? Pues la avena tiene infinidad de usos, infinidad. Es curioso porque es un alimento que hasta hace poco lo comían los caballos, precisamente los caballos de carreras, pura sangre. Pero la avena es un alimento que se puede tomar simplemente hervida y con un poquito de aceite y sal y tienes un plato básico. Pero con la avena se pueden utilizar desde hacer croquetas, a mí me encantan, en mi casa es uno de los platos preferidos, las croquetas de avena, que se pueden hacer con... Fíjate, coges la berenjena, que es un alimento también que lleva mucha fibra y que también... ¿Verdad que la berenjena tiene un efecto? Lo pongo como ilustración. Cuando la fríes chupa mucho aceite, pues imagínate que también chupa el colesterol, ¿vale? Es una fibra absorbente, muy importante. Pues coges un poco de berenjena, un poco de cebolla, haces un sofrito o un hervidito con un poquito de aceite de oliva también, muy saludable. Y se añade o con huevo o con lino o con harina de garbanzo, que es un ligante, y se mezcla todo y haces unas croquetas extraordinarias con todos los ingredientes que te he nombrado buenos para el colesterol. Fíjate, esta es una forma. Otra forma también, existe las bebidas vegetales, como las de soja, también existe la bebida de avena, muy interesante también, muy refrescante y que tiene un efecto digestivo muy interesante también. Hay postres, se pueden hacer natillas, se pueden hacer yogures, se pueden hacer cantidad de cosas con la avena. Es cuestión de investigar un poco. Claro. Incluso en plan más dulce se puede tomar el muesli, que lleva copos de avena, es un producto para el desayuno muy interesante. Hay muchísimo. La imaginación al poder. Pues investigaremos para añadirlo a nuestra dieta. Y vamos ahora con la cebada integral. ¿Por qué es un buen aliado anticolesterol? Bien. La cebada, además de llevar como la avena fibra, lleva también su fibra, tiene algo importante, tiene una serie de sustancias que además atacan al colesterol. Es decir, que lo eliminan, es como si lo repelieran de nuestro organismo. Y además es muy rico en fibras, los betaglucanos, que es muy interesante también, no solamente para el colesterol, sino para la diabetes, para el sobrepeso. Son sustancias protectoras, fibras protectoras, que llevan los cereales. Y mientras más vamos investigando, más vamos descubriendo. Fíjate, cebada. ¿Y cómo podemos consumirla? Pues igual, prácticamente, se puede hacer lo mismo que con la avena. Se puede utilizar para hacer mueslis, hervida para desayunos, o para platos, o para hacer croquetas. Hay mil formas de poderla consumir. ¿Y las legumbres también pueden ayudarnos? ¿De qué manera? Sí. Curiosamente, las legumbres combinan dos ingredientes. Las legumbres, que pueden ser garbanzos, alubias, o la soja, que luego podemos usar un poquito más, llevan la combinación de la fibra, que es muy importante para retener, secuestrar al colesterol y evacuarlo de nuestro cuerpo, pero también llevan una especie de sustancias fitoquímicas, unos fitoesteroles, que es una palabrita, es un poquito rara, pero lo que quiere decir unas sustancias anticolesterol, que reaccionan limpiando, sacando el colesterol de nuestro organismo y facilitando que no se pegue en las arterias, que ese es el gran problema. Ahora vamos a hablar de la ocra y otras frutas como la manzana, la uva, fresas, naranjas, ayudan a bajar el colesterol. Claro, porque son alimentos muy ricos en fibra. La ocra, que es una especie de judía verde, que viene de Tailandia y de la zona asiática, es muy conocida allí y ahora se ha puesto muy de moda. Pero que, bueno, todos los alimentos que has nombrado, la manzana, la manzana lleva pectina, que es una fibra muy buena también contra el colesterol, la uva, no el vino, ahí entraríamos en una controversia. Solamente en los países que fabricamos vino decimos que el vino es bueno para la salud. Los otros países que no lo fabrican, allí los médicos no recomiendan el vino a sus pacientes. El vaso diario de vino en la comida. El vaso diario de mosto en la comida. Porque el mosto lleva la uva y sobre todo la uva de color oscura, lleva polifenoles, bioflavonoides, lleva sustancias antioxidantes, que son las que hemos dicho que son tan buenas para que el colesterol no se pegue, no se enganche, no se oxide. Así que es importante tomar esas sustancias. Y la uva, mientras más oscura, todavía mejor. Más concentración lleva de antioxidantes y de polifenoles y todo esto. Pero mucho mejor el mosto que no el vino. Porque el vino ha fermentado, ha estropeado un poquito la composición que lleva el mosto. Seguramente dentro de unos años cuando investiguemos más los vegetales veremos que todavía hay más cosas que desconocemos pero que tienen un efecto muy bueno contra el colesterol. ¿Y qué tienen de especial las nueces? Las nueces son unos alimentos extraordinarios. En la nuez hay concentradas una serie de sustancias, grasas precisamente, en grasas, porque la grasa es muy importante. Necesitamos tomar un 30% de nuestra dieta debería ser grasa, pero grasa sana. Entonces, los frutos secos y la nuez, posiblemente de la que más, llevan una serie de grasas, antigrasa, de la que hemos dicho. En este caso, la nuez es más poliinsaturada, que quizá no es una grasa milagro, pero digamos que sería mano de santo contra el colesterol porque tiene un efecto también para eliminarlo. La nuez se ha comprobado que prácticamente consumiendo, atención, consumiendo cuatro o cinco, las que te quepan en la mano, de nueces, se puede llegar a prevenir la mitad de los infartos. Interesante, parece que no, pero con una pequeña dosis nos ayuda muchísimo. Sí, son alimentos muy concentrados. ¿Y el aceite de oliva también es un aliado anticolesterol? Para mí es el rey, para mí es el rey, en crudo. Es decir, pensad que cuando freímos, eso también sería bueno explicarlo, una grasa cuando, aunque sea vegetal, cuando la freímos y la freímos, estropeamos su composición química y deja de tener tanto efecto medicinal. Incluso, podemos llegar a cambiarla tanto con las temperaturas y las frituras que puede llegar a ser totalmente lo contrario. Es decir, una grasa tan buena como el aceite de oliva, cuando se hidrogena, pasa por la industria, se recalienta, se sofríe tantas veces, lo que hacemos es que en vez de, ¿qué hemos dicho? El aceite de oliva baja el colesterol malo y sube el colesterol bueno. Pues si lo freímos demasiado, si lo hidrogenamos, si lo mezclamos con productos químicos y hacemos productos de bollería, lo estropeamos tanto que hace el efecto contrario. Se vuelve lo que se llama grasa trans, porque la hemos transformado y entonces sube el colesterol malo y baja el colesterol bueno. Así que mucho cuidado con esto. Y háblenos de la lecitina de soja y de sus propiedades para combatir el colesterol. La lecitina de soja es algo muy, muy curioso porque es una grasa, la grasa que lleva la soja, es un fosfolípido, la lecitina, que al igual que hemos explicado que la grasa circula por el centro de las tuberías de la sangre, de las arterias y se va pegando como la cal en las tuberías, la lecitina obliga a la grasa y concretamente al colesterol a que vaya por el centro y que no se acerque a la orilla, entonces no se pega. Es muy interesante. Se recomienda una cucharada sopera o media al día sin ningún problema y además va muy bien para la mente. Muchísimas gracias, Hilario Chiné. Nos hemos quedado sin tiempo, es una pena porque es un tema muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por acompañarnos y aclararnos un poco las dudas sobre el colesterol y le esperamos en próximos programas. Hasta pronto. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, vamos a nuestro espacio en pocas palabras para hacer un resumen de las ideas más importantes sobre el colesterol. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy pero como siempre les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es En ella pueden disfrutar de todos nuestros programas de televisión y radio que elegirán en el espacio a la carta y por supuesto también pueden acceder a la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos cursos muy interesantes totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!